Música Amigos televidentes, vamos a reiniciar nuestro programa llevándoles a ustedes lo más apasionante en el arte para mí que es la literatura y hoy vamos a hablar del último libro de uno de los escritores mejor proyectados en América Latina hablo de un peruano, Mario Vargas Llosa quien hace ocho meses lanzó su último libro que tengo aquí que se llama Cinco Esquinas y que lo lanzó cuando cumplía él 80 años y 60 de haberle publicado su primer cuento como sabemos entonces tiene más o menos 81 años tiene la nacionalidad peruana y española hoy Mario Vargas Llosa vive con la ex esposa de ese gran cantante español Julio Iglesias con Isabel Prisler y es un hombre que ha tenido sus volteretas políticas cuando perteneció a algún literario fue amigo de la revolución cubana de Fidel Castro luego pues lo detestó, habló mal contra él y hoy por hoy pues algunos dicen que ya está en la derecha ¿Qué ha escrito Mario Vargas Llosa? algunos dicen que su mejor novela se llama La ciudad y los perros que es una vivencia personal en un colegio del Perú donde se habla de las miles y miles de injusticias y cosas que suceden escribió Conversación en la Catedral Los Cachorros Los Cuadernos de Don Rigoberto El Sueño del Celta y muchas otras obras es tan importante que en el año de 2010 hace 7 años le dieron el premio Nobel de Literatura su última novela que vamos a hablar, a hacerle una reseña una glosa soy, como dije, se llama Cinco Esquinas es una novela que ha sido criticada y que algunos de los conocedores de literatura dicen que ha bajado su calidad literaria por la edad no sé por qué más cosas ¿Por qué se llama Cinco Esquinas? Cinco Esquinas es un barrio en Perú que fue muy importante donde vivía la gente de Alcurnia y se llama así porque en una esquina convergían cinco calles de distintos lugares fue un barrio muy bueno pero hoy ya es un barrio con muchos problemas ¿De qué trata la novela? vamos a hacer un breve resumen de la novela la novela empieza una relación entre dos mujeres esposas de personas demasiado influyentes en el Perú la una se llamaba Chabela esposa de un eminente ahogado llamado Luciano y la otra Marixa esposa de un ingeniero también muy importante que se llama Enrique Cárdenas de tal manera de que uno leyendo la novela ve en ellas cierto grado de culpabilidad por la infidelidad que le estaban haciendo cada uno a sus esposos y amigos pero ellas empiezan ya a tejer la drama política de la novela hablan de Sendero Luminoso y hablan del Marta del movimiento revolucionario Tupac Amor de los secuestros de las injusticias de la quema de holoductos es decir los problemas que Colombia ha tenido también con sus grupos insurgentes hay un periodista que se llama Rolando Garro este periodista dirigía una revista que se llamaba Destapes y era una revista de esas revistas amarillas que habla de muertos de cadáveres de escándalos y siempre había destruido la vida de muchos personajes y la novela empieza cuando Rolando Garros habla con el doctor Enrique esposo de Marisa y le lleva un un cartapacio un sobre y le dice doctor aquí le traigo esto allá me llegó al periódico a la revista no hay ningún interés yo no lo voy a perjudicar aquí le dejo esto para que lo mire se va el periodista imagínense el miedo y el temor porque él es uno de los hombres más importantes del país el Perú que dirá su mamá su esposa sus hijos sus amigos y entonces empieza el conflicto para Quique tenía un amigo ya como lo habíamos dicho y le cuenta va a la oficina del abogado amigo y le dice mire lo que me llegó miran las fotos y como el abogado le dice no se asuste tranquilícese tómelo bien diga que no es usted y empiezan a armar la defensa hay un personaje muy bien delineado por Margarios en la novela se llama La Retaquita era una niña pequeñita por eso le decían La Retaquita y era periodista y ella era feliz sacando noticias escandalosas y dañando la buena imagen de cualquier persona por ejemplo le han dañado la imagen a un declamador un cantante de valses en los sitios nocturnos de esa época en el Perú que se llamaba Juan Peineta y le amargan la vida y él jura vengarse de ese periodista y de ella la novela continúa pero empieza el periódico a tenía muchos lectores pero no tenía patrocinio entonces la economía del periódico empieza a fallecer el periodista llama nuevamente a a Quique ya para sobornarlo y le dice bueno que hacemos con las fotos las publico o no las publico no como las va a publicar le dice el doctor le dice pero entonces hagamos una cosa inviérdale cien mil dólares al periódico usted va a ganar no vamos a ser famosos yo no saco eso y seguimos con los famosos chismes Chabela y Marisa las dos esposas de estos dos amigos pues se empiezan a enamorar y planean un viaje a Miami donde se están ocho días Quique sufre por su mamá y va donde el abogado y le dice mire me van a sacar dinero me están chantajeando yo que hago y quien será el que me hace eso el periodista Rolando Garros es demandado por el abogado de Quique el amigo lo demandan por calumnia por todas las cosas y empieza a darle como miedo y se pierde la periodista la retaquita y el fotógrafo Seferín Arguello le da como miedo dice oiga nos demandaron y eso va a ser un problema todo el mundo habla de esto porque ellos ya habían sacado las fotos en el periódico y se forma el escándalo más terrible en el Perú a Marisa la esposa de Quique le decían la cornuda más prestante del Perú la mamá de Quique se muere de pena moral y él sufre entonces Rolando Garros le da miedo y desaparece la periodista y el fotógrafo que había tomado las fotos también se asustan y no aparece el fotógrafo no aparece el dueño del periódico hasta cuando llega la policía donde la retaquita y le dice necesito que vaya con nosotros pero por qué le dice usted tiene que ir a identificar un cadáver y llegan allá a la morgue la policía y le muestra el cadáver de Rolando Garro habían asesinado al dueño de la revista de Estapes y ella ahí se nota lo que lo quería no había tenido ninguna relación con él pero ella lo amaba sin saber por qué y lo habían encontrado en cinco esquinas en el barrio del que toma su nombre entonces viene el problema más para Enrique le dice a su abogado mire y ahora yo qué hago ahora van a decir que yo lo maté y empieza el cuento que él le dio que él pagó sicarios para matarlo pero él no había sido absolutamente que no él alcanza a pensar que un familiar lejano de su abuelo hubiera podido mandarlo a matar porque era gente un poquito difícil pero él no había hecho absolutamente nada la novela continúa con toda esta trama hasta cuando en la casa de Quique llega a los detectives llega a la policía y lo toma preso el abogado de Enrique empieza a sospechar quién había podido hacer esto y llega a la conclusión que quien hizo esto fue el presidente del Perú Fujimori y su asesor el doctor en la novela no lo nombra pero es Vladimir Montesinos el que tenía el poder del Perú el hombre que chantajeó según la novela Montesinos porque descubrió que Fujimori siendo presidente del Perú no tenía la nacionalidad peruana o tenía la nacionalidad peruana pero era japonés y al ser japonés no podía ser presidente del Perú entonces y ahí le valió la amistad tan grande y fue tal vez el que mandaba en el Perú y cometió tantos y tantos desmanes pues sí a Quique se lo llevan como sospechoso del homicidio de Rolando Garros a la cárcel su amigo y la esposa lo sacan de la cárcel al doctor Enrique la situación continúa hasta cuando a la periodista la llaman al palacio presidencial y la llama el doctor Montesinos el doctor y la llama y le dice yo sé que usted es una periodista y ella sabe que quien mató a Rolando Garros fue el doctor el que lo mandó a matar Montesinos le dice necesito que usted retire la demanda que tiene contra Quique retire toda la demanda porque cometieron el error es un señor muy poderoso y yo no quiero meterme con él por eso le asesiné al periodista y la retaquita toda asustada le toca aceptar lo que le dice el doctor Montesinos que no es nombrado en la novela todo le echan la culpa del asesinato de Garros a ese señor que cantaba balses y cosas entonces a esa peineta y también lo cogen preso pero se comprueba que él no entonces el doctor le manda decir diga que fue usted el que mató al periodista dice pero yo no lo hice y diga que fue usted yo lo mando al manicomio decimos que es loco y usted no paga absolutamente nada y en esa situación estaban cuando de pronto se comprueba que a Rolando Garro no lo habían matado en cinco esquinas sino que lo habían asesinado en un barrio muy pudiente y lo habían arrastrado lo habían llevado las fuerzas militares a votarlo cerca de la casa de peineta la novela muestra sigue mostrándonos los crímenes asesinatos que comete este gobierno y la forma como esa revista le había quitado el buen nombre a muchos personajes la retaquita se da cuenta del problema y es como un personaje muy bien delineado por Vargas Llosa yo pienso que es casi la protagonista de la novela y al final de la novela mire lo que hace ella vuelve y saca la revista adelante y empieza a hablar con el periodista con el fotógrafo que filmó que sacó esas fotos y a contarle a la gente todo lo que pasó un alemán los había llevado y todo como hicieron el montaje para condenar al doctor Quique no se sabe que le pasa a la retaquita por esto lo que si se sabe al final de la novela es que los tres meses dejan el poder en el Perú y todo como que vuelve a la normalidad este es el resumen de esta novela y que podemos deducir de él que lectura crítica le podemos hacer que los gobiernos de derecha se convierten en dictadores y cometen asesinatos crímenes secuestros como lo hizo Fujimori que precisamente todavía está preso por la situación en que se encuentra que nos dice también la novela que hay periodistas y que hay un periodismo amarillo malsano de periodistas pagos que lo único que les importa es la sangre y los problemas de los demás amables televidentes esta es una pequeña reseña de la última novela de Mario Vargas Llosa muchas gracias de la última novela de Mario Vargas Llosa